Si aún no sabes qué regalar, te traigo la idea perfecta, fabulosa para iniciar tu nuevo emprendimiento este año que inicia. Y con estos fríos, ¿a quién no le cae bien este hermoso detalle? ¿Quieres saber cómo lo hice? Vente conmigo. Estas botellas las vamos a personalizar para hacer nuestro proyecto. Las conseguí en Amazon. Inicia cortando el empaque para extraer una de ellas. El tamaño es perfecto para lo que vamos a realizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!